Gracias, gracias a la Delegación de República Dominicana por compartir su experiencia y habernos regalado toda esa narrativa e historia de lo que ha sido el desarrollo de sus proyectos. Solo los alerto a que han invitado a más de 7.000 personas a Dominicana, contando a toda nuestra audiencia que está conectada de forma virtual. Dicho esto, damos inicio a la sesión de Perú con la participación de Proinversión de Perú y su portafolio de proyectos APP 2023-2024. Damos la cordial bienvenida a la congresista y presidenta de la Comisión de Inversión del Congreso, Tania Estefany Ramírez, y al director del portafolio de proyectos de Proinversión, Emerson Castro. Gracias a ambos por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Sí, correcto. Sí, sí. Perfecto. ¿Empezamos? Bueno, buenas tardes con todos. Darles un enorme saludo en nombre del ministro de Economía y del director ejecutivo de Proinversión. Venimos de Perú un poquito a comentarles cómo está nuestra cartera del año 2023 y 2024 en todo lo que se refiere a asociación público-privadas y proyectos en activo. ¿Quiénes conocen Proinversión? ¿Pueden levantar la mano? Ok. Creo que estamos 50-50. Entonces, rápidamente les voy a contar qué es la agencia de promoción. Un poquito Proinversión es un agente técnico especializado muy independiente para el desarrollo de todos los proyectos que podamos desarrollar bajo el esquema de asociación público-privada, que es lo que venimos a hablar aquí. Pero también tenemos otras modalidades que son obras por impuesto, que es un invento peruano hace más de 15 años, y también proyectos en activos. Es decir, tenemos todo tipo de modalidades relacionadas a inversión privada. Esto rápidamente es, trabajamos netamente con los sectores, nos encargan los proyectos y mayormente desarrollamos la fase de estructuración y transacción de proyectos. Hay algunos casos que es factible que los sectores también nos pidan asistencia técnica para formular proyectos. De alguna manera, la agencia es importante que llevamos todo tipo de infraestructura y servicio relacionado para desarrollar infraestructura a largo tiempo y sostenible. Voy a pasar rápidamente. Creo que tenemos 30 minutos. Un poquito, los que conocen Proinversión y los que no, nos hemos puesto algunas metas en relación a la reactivación del país. Creo que es importante resaltar que es necesario generar condiciones para poder invertir, porque los proyectos de APP se mueven en relación a la confianza del mercado. Creo que ayer estuvo Luis del Carpio, que es parte del equipo de nosotros, y hablamos del tema, de dos puntos importantes que lo vemos como el equipo de Proinversión. Dos, grado de urgencia y el tema de la necesidad de poder cerrar la brecha. Es claro, en nuestros países, en Latinoamérica, la necesidad de cerrar brecha en infraestructura de transporte, tanto en el esquema vivienda, saneamiento, educación. Tenemos bastante cosas por hacer en Perú. Y esto es un poquito la foto al día de hoy, que tenemos como este Proinversión 2023. Nos pusimos una meta de 3 mil millones de dólares y tratamos de poner fechas fijas en relación a que muchos ya conocen la agencia y es necesario poder salir adelante con certeza al proyecto. Vimos dos puntos importantes que de repente no están en la presentación, pero es importante acotarlos. Hay muchas empresas que en su momento apostaron, pero el reglamento inicial nos llevaba, bajo el esquema de Proinversión, a llegar a la fase final con dos postores. Podría tener muchas empresas precalificadas, pero si no tenía dos que presenten sobre, lamentablemente no podía adjudicar. Llevamos este tema al comité directivo, se conversó bastante apoyo del Ministerio de Economía y vimos que ante esa necesidad de esquema, dijimos oye, si queremos venir y que viene alguien serio, con buena esfalda financiera, pero al día de hoy en Perú podemos adjudicar cualquier tipo de infraestructura solamente llegando con un único postor que presente sobre. Entonces, ahí hay un punto importante. Otro punto importante que se trabajó es que en Perú existe al día de hoy un Plan Nacional de Infraestructura de Sostenibilidad y Competitividad. Esto nos sirvió de experiencia en proyectos anteriores, como por ejemplo nuestra compañera Pilar de la Pabló, en relación a la permisología que tenían que tener los proyectos y cómo blindlamos los grandes proyectos de APP. Entonces, en este nuevo Plan Nacional de Infraestructura, con una participación activa de Proinversión y en coordinación con nuestro Ministerio de Economía, muchos de los proyectos de la cartera 23 y 24 están en el plan. Hay un decreto legislativo que creo que sería importante que se trabajó con el medio y lo revisen, es el 1569, donde de alguna manera blinda estos proyectos en relación a que puedan avanzar. ¿Por qué? Porque son proyectos ya descentralizados. Ya no nos enfocamos mucho en Lima y Callao, tenemos mucho esquema de desarrollo en infraestructura en las regiones del país y había que dar cierta certeza a los proyectos, porque todos estos tienen un esquema en su momento de repago y todos sabemos que tienen y se manejan con un Project Finance de retorno. Por lo tanto, necesito que las empresas financiistas tengan certeza de que en Perú cumplimos, repagamos y contamos con la garantía jurídica de ser el caso. Entonces, dos puntos importantes, podemos adjudicar ahora con un único postor. Tengo y siempre tuve en las APPs un decreto supremo de garantías, venimos haciendo APPs hace 21 años y lo otro punto es que contamos con un decreto que te blinda en el tema, sea temas arqueológicos, tema de licencias de edificación o habilitación urbana, que a veces sabemos que el mercado ante el privado es difícil obtenerlo en algunas regiones de cualquier lugar de Latinoamérica. Esas ventajas ya tenemos en estos proyectos. Los tres proyectos a la izquierda ya han sido adjudicados. El grupo 3 es una línea de transmisión eléctrica, lo ha adjudicado el grupo ACCIONA y ya está con una firma de contrato suscrito. Hace poco hemos adjudicado con apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo de los Hospitales de Salud de Piri y Chimbote, 323 millones de dólares más y se están cerrando los documentos para la firma de contrato de concesión. Y en el mes de junio también se logró adjudicar las líneas de espectro. Son líneas de espectro en relación con el Ministerio de Transportes y acá hubo una sorpresa importante. El valor referencial era 268 millones de dólares, pero el grupo Vitell ha apostado por 600 millones de dólares para 3.400 comunidades en el Perú. Lo que ven a la mano derecha lo hemos separado por sectores, electricidad, líneas de transmisión, bastante empresariado de diferentes lugares de Latinoamérica y Europa. Todas estas ya tienen derecho a postor precalificado, son autofinanciadas en los esquemas de transmisión eléctrica en Perú y las tenemos para el tercer trimestre. Fecha fija, julio, agosto y septiembre. Ahí hay en promedio mil millones más, con lo cual esperamos cerrar la foto terminando el tercer trimestre con dos mil millones adjudicados. ¿Qué nos queda? Y está totalmente abierto, donde pueden surgir las preguntas y tendrán nuestros contactos. El ferrocarril Huancayo-Huancabelica es un proyecto antiguo en el sector y compra inversión, pero al día de hoy creo que existen mejores garantías para poder adjudicarlos a fines de año. Hay que cambiar la superestructura de la línea férrea y tenemos que traer material rodante. Es un proyecto importante. Posiblemente en esta revaluación que está habiendo con la versión de contrato, va a haber unas mejoras en el CAPETS. El Parque Industrial de Ancón, voy a ver si me pusieron la lámina y de ahí regreso. Esta lámina es importante. Bajo el esquema de APPs, en el Callao prácticamente ha habido un desarrollo voraz, y creo que es el término importante y agresivo en estos últimos años. Nuestros puertos son autosostenibles en el Callao. El aeropuerto es autosostenible. Estamos en el proceso del desarrollo del metro. Aprendiendo de metros es nuestra segunda línea. Tenemos el nuevo viaducto, que es un contrato gobierno a gobierno, que será la entrada al aeropuerto por dos mil millones de dólares, por lo cual bastante carga, no sólo para construir, sino para mover en el Callao. Y hacia el otro lado, como verán, el puerto de Chancay. Esto es una inversión netamente privada, por lo cual estamos generando un nodo de movimiento de carga, pero esa carga tiene que llegar a algún lugar, pernotar, hacer transferencia de sistemas logísticos, y esto es Ancón. La ubicación del Parque Industrial de Ancón, no es que lo inventamos nosotros, está hace más de 20 años en el plan de Yaica, y determina que es un nodo logístico. Quiero que lo vean, son 1.338 hectáreas, va a ser un contrato de proyectos en activos, un promedio de inversión de más de 700 millones. ¿Cuál es la ventaja que te digo al día de hoy? Tenemos un plan nacional de infraestructura, estamos trabajando con el MEF en un tema de, ante la importancia del parque, de poder ver unos temas de zona franca en lo que es todo el régimen de Callao, Ancón, Chancay, porque eso generaría certeza, pero no existe parques en la zona norte de Lima. Ancón, como ven, es la ubicación ideal, véanlo como un sistema logístico, como un clúster, y de alguna manera esto puede garantizar y está totalmente abiertamente al mercado. El otro proyecto que tenemos, estamos relanzando la planta de tratamiento de Puerto Maldonado. Parte de la gestión ahora de preinversión, sabiendo que somos expertos en estructurar y realizar la transacción de proyectos, es poder dar certeza. Hay que explicarle a nuestros señores alcaldes, distritales, provinciales o gobernadores de cada una de estas regiones, más aún que se está innovando en el tema de plantas de tratamiento, que entiendan que lo que buscamos es un operador a largo plazo. Esto no es una privatización, es un sistema de APP, riesgos compartidos entre las partes, y esto es un poco lo que va a pasar en Puerto Maldonado, es la primera planta de tratamiento con un sistema de aguas residuales en la selva. Al día de hoy estamos con el objetivo de que esto se pueda adjudicar en el cuarto trimestre del 2023, cerrando el tema con el Ministerio de Vivienda en relación a un contrato que ya cuenta con opinión favorable del MEF y de Contraloría, y abriendo derecho a postor. Por lo tanto, van a tener en la presentación que en algún momento les determinen toda la información técnica, pero es un proyecto totalmente abierto, igual que el parque, igual que el ferrocarril. Y el 2024 es un año bastante decisivo para nosotros en relación a estos 9.500 millones de dólares, son más de 6.500 que tenemos en cartera. Muchos de ellos son iniciativas estatales, algunas iniciativas privadas confinanciadas. En el caso del BID, estamos trabajando bastante petares como hospitales. Y como ven, todos estos proyectos son los que tenemos al 2024. Hay un proyecto que es importante para Lima, que se llama el Anillo Vial. Es una iniciativa privada confinanciada, pero ahora en Lima tenemos un tema complicado con el sistema de gestión de tránsito. Es decir, el tráfico cada día se complica mucho más. El Anillo Vial es un proyecto de 35 kilómetros de una línea interurbana. Igual, no nos los hemos inventado. Es necesario hace mucho tiempo, pero se ha tomado la decisión con urgencia de sacarlo. Esto está para declarar de interés el primer trimestre del 2024. Posiblemente haya competencias, un proyecto de 2.400 millones de dólares. Y vuelvo al tema de Ancón. Este proyecto empieza en el este de Lima y termina en el Callao. Con lo cual, estoy generando, aparte de la avenida Néstor Gambetta, que es la avenida principal de carga entre Lima y Callao, un futuro acceso en relación a lo que tenga como carga de bajada por Chancay. La longitudinal de la sierra es parte del desarrollo de esquemas viales que nos ha encargado el Ministerio de Transportes. Y en el tiempo también nosotros seguimos ese proceso de aprendizaje. Al día de hoy, ese contrato que está totalmente abierto por un tema de iniciativa estatal, comentarles cuando salgamos al mercado de experiencia en otra concesión ya que hemos tenido en la sierra, hemos decidido excluir las zonas urbanas, que eso vaya por parte del Ministerio, y busco un privado que netamente me atiende a estos 900 kilómetros de vía. 700 kilómetros en promedio de mantenimiento periódico inicial, 175 kilómetros de rehabilitación integral de carreteras y 5 kilómetros de obra nueva. Entonces, proyecto importante, es una iniciativa cofinanciada, estatal, estamos avanzando con el proyecto y esperamos cerrarlo el primer trimestre del 24. Revísenlo, cualquier consulta adicional me buscan, pero estamos abiertos al mercado en este proyecto. Terminal Portuario de Chimbote es una IPA, igual que la de Marcona, hay un grupo que está sobre el proceso, que está desarrollando las diferentes etapas de APP. La mayoría de puertos, como lo explicó ayer el director Luis del Carpio, son proyectos autosostenibles, se mueven solos los puertos en la costa peruana, y es un proyecto que está caminando muy bien. Del 4 al 21 son nuevos encargos del Ministerio de Energía, el MINEN, Energía y Minas. Voy a correr para que de alguna manera puedan tomarle una foto. Esto es, regresaré luego al tema de agua, hay un detalle que podrán tener más adelante. Estos son los que ya están para este año, tienen derecho a postor, pero creo que es bueno que sepan qué tenemos para el 2024. Todos estos proyectos nos ha encargado el Ministerio de Energía y Minas. Como ven, líneas de transmisión, interconectores. Es un promedio de 900 millones de dólares de inversión, y lo que estamos ahorita está cumpliendo con todas las etapas, y tenemos un cronograma de poder adjudicarlas casi todas en el primer semestre del 2024. Hay una oportunidad de inversión bastante fuerte de diferente esquema. Nosotros seguimos en relación ya a un plan nacional de electricidad, el COES es nuestro organismo técnico importante, pero esto tiene que seguir fluyendo, como siempre pasa en el tema de transmisión en Perú. Lo que estamos buscando es seguir acortando los plazos ante la urgencia de necesidad de cierre de brecha. Y este es en el caso de agua. Hemos tratado de ponernos fechas ciertas. Sabemos de la necesidad, lo han comentado, del tema de agua saneamiento en Perú. Está descrito cuáles son iniciativas estatales y cuáles iniciativas privadas. Y estos proyectos, tenemos el soporte del BID, en la mayoría de ellos, han hecho, en relación a lo que en su inicio se fueron presentadas las iniciativas privadas cofinanciadas, que por el soporte del BID y trabajando con el equipo de proinversión, muchos de estos proyectos han mejorado en área de influencia, en calidad técnica y proceso de desarrollo. Casi todas nuestras petares son cofinanciadas, 100% del CAPEX lo cubre el Estado peruano, y estamos viendo de garantizar cierta parte del OIM. Plus adicional, como verán en el mapa, son en diferentes regiones del Perú. Entonces, estamos hablando con las empresas prestadoras de servicio. El mejor ejemplo es Puerto Maldonado, al día de hoy, que nos genera lecciones aprendidas, para garantizarte a ti mercado, a ti privado, que la empresa prestadora esté 100% con el proyecto, que sus autoridades locales estén comprometidas con el proyecto. Y lo que hemos hecho es descentralizar nuestros equipos a nivel de gestión territorial en todas estas regiones. Con lo cual, las autoridades locales, al día de hoy, es lo que pasa en Latinoamérica, conozcan y sepan de cada uno de estos proyectos en su momento cuando se firme el contrato. Lo que no queremos nosotros que pase, se firma un contrato de concesión, llegue a la empresa y pueda tener algún tema de problemas, de permisología o conocimiento de sus autoridades locales. Tenemos todo este año que estamos trabajando para que de alguna manera esto de aquí suceda. Estamos trabajando muy bien, garantizamos el apoyo del BID con sus consultores en estos proyectos y, como verán, son en diferentes regiones del Perú. Aparte de petares, tenemos desaladoras. Perú y Chile están bastante enfocados en el tema de desalación. Tenemos en Ica, en Hilo, disculpen, Lambayeque y Paititalara. Hay tres esquemas de desalación para Perú. Estamos marcando fechas fijas y lo que es, como os hablaba con la gente en todo este tiempo de este foro. Siempre lo primero es el grado de urgencia. No es que querramos correr, pero necesitamos dar señales ante el mercado. Y tal es así la foto del 2023 con las primeras tres adjudicaciones. Ya hablamos un poco del tema del MTC, Ministerio de Transporte, es bastante proyectos encargados al sector. Los nuevos proyectos de transmisión 2024, las petares que tenemos, tenemos también Eves y Guirse, que son hospitales en sí. Ahí hay un proceso ya de nuevos encargos del Ministerio del MinSA. Y eso es porque, de alguna manera, la primera señal que se ha dado este 2023 con las adjudicaciones, están generando nuevos encargos de proyectos a proinversión. Esto va a generar salir de nuevo al mercado, buscar más consultores, generar competencia, hacer un benchmarking de cómo nos está yendo en relación a los plazos que hemos encontrado y que nos estamos poniendo fecha. Y luego de eso vienen lo que se denominan CER. Son puros colegios en riesgo en las afueras de Lima. Son colegios de más de 50, 60 años. Son iniciativas privadas cofinanciadas. Tenemos el soporte del IFC, en este caso. Y de igual manera, estamos tratando de garantizar estos proyectos, poder adjudicarse el 24. Sabemos que posiblemente va a haber competencia, porque igual con el soporte que hemos tenido, muchos de estos proyectos han crecido. Todos tienen diseño, construcción, operación y mantenimiento. Por lo cual, hay un esquema para inversión en educación en promedio de 700 millones de dólares. Y los dos últimos, Cerro San Cristóbal y Choquequirao, son teleféricos. Estamos ahí con el MinCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Estamos desarrollando los estudios. Estamos realizando diferentes road shows, saliendo al extranjero, buscando nuevos postores. Pero creo que, entre todo, la independencia técnica que tiene la agencia permite al día de hoy aglutinar diferentes proyectos de los sectores. Y vemos con mucho éxito este 2024 para todos estos proyectos. Como les decía, 6.500 millones de dólares importantes para el desarrollo del país. En paralelo, como les decía, porque es importante confiar en Perú, tenemos los decretos supremos de garantía que te dan certeza jurídica a los proyectos. Tengo un plan nacional de infraestructura, por lo cuanto, no es que esté inventando qué necesito, tengo una línea marcada en el plan. Contamos con un plan nacional de saneamiento por parte del Ministerio de Vivienda. Y contamos ahora, como les decía, con este tipo de decretos o herramientas legales que estamos dando para generar certeza al mercado. Lo más importante es que tu financiamiento en el tiempo y la certeza de que puedas construir y operar, estos proyectos nazcan desde la anticipación del caso hasta llegar a la firma del contrato. Plus importante, lo que no conocen a Proinversión, nosotros aprobamos los cierres financieros en los proyectos de cualquier tipo de infraestructura. Por lo cual, tú llegas de repente con una firma del contrato a los sectores, pero quien te da la certeza de que tu Project Finance funcione, que te dé tu certeza de financiamiento al proyecto, es la agencia de promoción. Son puntos importantes, algunas pinceladas que les he podido dar, he tratado de sintetizar. Creo que la presentación se las van a poder alcanzar, si no, se las comparto con mi QR. Y eso, y darles el saludo a nombre de Perú y a todos los hermanos de Latinoamérica y agradecerles la presentación. Gracias a todos. Bueno, estimados amigos de diferentes países, convocados acá a nuestro hermano país, Panamá, agradecer al BID por esta convocatoria. Y bueno, definitivamente desde Perú, como representante del Poder Legislativo Congresista de la República y hoy por hoy Presidenta de la Comisión de Proinversión desde el Congreso de la República, acompaño para poder dar fe a quien me antecedió el uso de la palabra del trabajo que venimos realizando en nuestro país, Perú. Perú, a partir de la Constitución Política de 1993, abre las puertas para que tanto la inversión pública y privada sea viable en nuestro país. Es ahí donde se inicia legal y constitucionalmente la apertura de inversión privada. Es donde desde ahí en adelante, a través de normas, decretos legislativos, decretos supremos y un sinnúmero de leyes que a través del tiempo se han ido mejorando para poder dar la facilidad jurídica y no solamente jurídica, sino también política a nuestros hermanos inversionistas que tengan a bien desarrollar algún proyecto grande en nuestro país. Es ahí donde, desde el Congreso de la República, le decimos a todo el mundo, Perú tiene las puertas abiertas para que ustedes puedan inyectar todo tipo de inversión de la mano con el gobierno que, como Congreso, siempre estaremos aperturando nuestra labor de legislar en poder darles la facilidad jurídica y que su inversión esté garantizada en nuestro país. Una vez más, agradecer por ese trabajo en conjunto, señalar que no hay nada mejor que debemos caminar unidos. Unidos de la mano, sector público y sector privado, vamos a lograr el éxito que todos buscamos para satisfacer las necesidades y servicios que requieren nuestros hermanos, nuestra población y nuestra sociedad. Vamos a cerrar brechas que carecen unos países más que otros, pero finalmente, con el trabajo unido que realicemos, lograremos con éxito cerrar esas brechas que vienen padeciendo diferentes países. Y no es la excepción nuestro país, es por ello que agradezco muchísimo esta convocatoria y espero de paso tener el prestigio de poderlos también recibir en nuestro país. Espero que el BID tome a bien poder ser la próxima reunión en nuestro país y muy gustosos de poderlos recibir. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias.